Conoce sus poder derrotar. Sí, bueno, no voy a escuchar mucho porque aquí empiezo a decirme cosas y la verdad es que no sé. Hasta que no entre en la prueba no sé exactamente lo que tengo que hacer. Mata todas las máquinas principales. Eso ya. Me parece una explicación más lógica. Vale, vale. Eh, ¿por qué este incinerador no se quema con facilidad? ¿Por qué tarda tanto en quemarse? Pues no lo sé. ¿Por qué tardas tanto en quemarte? Eh. La verdad que no lo sé. Normalmente los incineradores se han quemado bastante rápido. La verdad que no sé por qué está tardando tanto en quemarse. Vale, no sé. No sé cuáles son las máquinas principales. Te voy a matar dos incineradores, dos recolectores y dos garregladas. Bueno, pero es que los incineradores me están dando una tremenda. Vale. 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 Estoy abandonando el terreno de misión. Uf. Me da a mí que esto... Voy a tener que repetirlo más de una vez, eh. Uf. ¿Qué iba a esquivar? Porque madre mía, tío. Me están reventando, eh. Me están reventando los dos incineradores juntos, tío. ¿Vamos? Para uno menos. Creo que ahora puede ir un poco mejor. No sé qué le he hecho ahí, pero venga, fuera. Vale. Hay que seguir. He gastado dos minutos en matar a estos. No sé qué deciros. No sé si son los más fuertes, eh. No sé si son los más fuertes. Vale, vale, vale. Necesito reventarle los depósitos. Joder. Que me deje reventarte el depósito, tío. Joder. Tío. Madre mía, por favor. ¿Cómo vienen? Con estos tengo que perder poco tiempo, tío. Vamos. Carga flechas, carga flechas. Vale. Fuera. Fuera, 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 fuera. Tengo... Uf. Minuto y medio. Minuto y medio para reventar las dos carreladas. Voy mal, eh. Carga las flechas. Y tengo un minuto y medio, bueno, menos de un minuto y medio para reventar las dos carreladas. Y encima esto de tener que estar desplazándose es una mierda. No, que silencio, que silencio. Si no tengo tiempo. Tengo tiempo de guardar silencio. Vamos a quemar al otro para que vaya perdiendo también. Salud. Vamos, 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 vamos. Carga flechas. Carga flechas. Vamos, vamos, vamos. Vale. Tío, tío, esos golpes a distancia, de verdad. Los golpes a distancia, tío. Madre mía. Se ha movido, se ha movido. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Pero qué ataque es este? ¿Pero qué ataque es este? Pero bueno, pero... Pero qué chetada es esta, tío. Nada, nada, nada. Se va al tiempo, ¿eh? Se va al tiempo. Se me ha ido al tiempo sobre todo con los incineradores, ¿eh? Bueno, estos también están bastante chetados, pero... Sobre todo con los incineradores se me ha ido al tiempo. Nada, tío, pues he intentado hacer esto de los hermenos de caza. A ver si haciéndolos todos a tope. Eh... Me iban a dar algo. Pero bueno, va a ser que no. Bueno, va a ser que no. O va a ser que no lo voy a saber. Más que... Más que va a ser que no, va a ser que no lo voy a saber. Porque los acabaré haciendo a tope. Pero no voy a perder más tiempo hoy en esto, ¿no? Y si te daban algo súper espectacular, pues... Pues no sé, pues me enteraré en otro momento. Tío, me ha esquivado. Me ha esquivado en serio. Vamos. Tío, es que se tira como un escudo o algo y se quita el... El fuego. ¿Cómo es esto? Espérate que todavía ni lo completo, ¿eh? Espérate que todavía ni lo completo con este, tío. Espérate ya. Espérate ya. Destruye eso. No, no. Pues sí. Sí lo voy a completar, pero lo voy a completar en el... En el mínimo. Voy a meterle ya con la lanza, tío. Porque me tiras hasta los huevos, de verdad. Me tiras hasta los huevos, tío. Venga. Para tu casa. Bueno, completada en... En el rango más bajo... No me ha gustado mucho, ¿eh? No me ha convencido mucho. No me ha convencido mucho. Pero bueno, habéis visto un poquito los terrenos de caza. Habéis visto que esto, pues tiene su cosa. Tiene su cosa. Y nada, pues ya lo haré yo fuera de cámara seguramente para intentar conseguirlo en el rango más alto. Tanto este como el que hemos hecho antes de los congelantes con munición limitada. Aquí la hoguera. Voy a volver a activarla, a ver si sirve de algo. Ya os digo yo que no. Y vamos a hablar... Tercer lugar en tu primer intento. Bueno, recompensa del tercer puesto. No sé cuál es la recompensa del primer puesto, de tener todo en el primer puesto. Pero no lo vamos a ver ahora, la verdad. Lanzo ahí o lo ganó. ¿Me han dado una lanza de hielo? A ver, por aquí, por cierto, tengo algo nuevo. ¿Qué es lo nuevo? Yo hay algo nuevo, quiero quitar esa exclamación, por favor. Aquí. El corazón de la arreglada. Vale, caja de tesoro, a ver qué me han dado. Bueno, bobina de no sé qué. Aquí está la lanza de hielo. Caudillo de Werak Banuk. Esa me han dado antes también, creo. Vale, pues... Me han dado cositas, ¿eh? Vamos a ver las cajas del tesoro, tío. ¿Qué exclamación hay en las cajas del tesoro si ya no hay nada? ¿Están todas abiertas? Se ha rayado esto. Se ha rayado esto. ¿Y el atuendo? Pues el atuendo es Caudillo de Werak Banuk. Un impresionante atuendo, válido tanto para ceremonias como para la supervivencia extrema. Devuelve salud con el tiempo. A ver... Yo creo que me voy a quedar con el tejes escudo. Pero bueno, este... A ver, me lo podría equipar, ¿no? Ya que estamos jugando en DLC y tal, me lo podría equipar. Igual que me podría equipar la lanza de Yoloba Banu, que me podría equipar el lanza tormentas Banu, el fuego de la forja... Me podría equipar todo esto, ¿no? Que al final es... Es lo del DLC. Me lo podría equipar. Sí, venga, me lo voy a equipar, venga. Me lo voy a equipar. Me equipo las tres, ¿vale? Y ya está. Y bueno, ya que estamos con el DLC, pues... Bueno, pues llevamos las cositas del DLC, ¿no? ¿Esto qué es? Congelante. Pues mira, aquí tenemos uno de 42% de congelación. Así que me lo voy a poner ahora mismo. Este yo con eléctrico, este uno ígneo. Vale. ¿Y puedo mejorar la capacidad de carga? ¿Puedo mejorarla? ¿Esto también? Pues mejoramos también. ¿Y algo más? No. Pues nada más. ¿Y munición? ¿También podemos hacer munición? Pues hacemos munición. ¿Y que no puedo hacer munición de lanzafuegos porque no tengo lumbre? Pues ya le compraré lumbre a un mercader. De hecho aquí hay un mercader, ¿no? Hola, señor. ¿Usted me vende lumbre? ¿Usted me vende lumbre o cómo? Ah, que podía comprarle estas armas directamente a este señor. Bueno. Vale. Está bien saberlo. No, pero recursos. Recursos. Déjame comprar este lumbre. Voy a comprar lumbre, pero vamos. Que suba, que suba, que suba, que suba. Vamos, 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 vamos. Que suba, que suba, que suba. Si tengo esquirlas de sobra. Tengo esquirlas de sobra. Si ya esto es lo último que voy a jugar en el juego. Ya me da igual, me da igual gastar. Vale. Hemos comprado 76 de lumbre. Y con esto ahora, pues, sí vamos a poder hacer la munición. Esto lo puedo hacer aquí directamente. Pues me he quedado sin, ¿eh? Espérate que lo voy a comprar. Dame más lumbre, anda. Dame, dame más. Dame más. Es que... Para tener ahí, provisiones, por si acaso. Y vamos a terminar la historia de Frozen Wilds con las armas de Frozen Wilds y con el atuendo de Frozen Wilds y con todo, ¿no? Otro 75 de lumbre que me llevo. Y ahora, artesanía. Vamos a mirar un momento al atuendo porque no le he puesto ningún modificador. Y se lo vamos a poner, evidentemente. Mira, aquí tenemos uno de resistencia a ataques a distancia. Esto se lo voy a quitar porque este... Ese atuendo no lo uso. Y a este que le puedo mejorar. Devuelve salud con el tiempo. ¿Qué le puedo mejorar a esto? Resistencia cuerpo a cuerpo, ¿no? Resistencia cuerpo a cuerpo le voy a poner. Eh... ¿qué más? Resistencia de corrupción, sigilo... Que el sigilo lo veo poco útil, ¿eh? Y el de ataque es a distancia... ¿Se considera ataque a distancia el ataque del garrelada que de repente me ha sacado un hielo bajo mis pies? ¿Eso es a distancia? Porque el garrelada está a distancia, pero a mí me está haciendo daño... No sé si se considera distancia. Vamos a poner uno de daño a distancia. Y el otro daño a cuerpo a cuerpo y ya está. Y resistimos ahí un poco más. Lo del sigilo me parece una tontería porque al final el sigilo es... Hay sitios donde es imposible llevarlo. Bien, pues vámonos al asentamiento este. Tenemos una obera por aquí cerquita. Así que viaje rápido. Y... Eh... A... A zona esta que es... Que es la base de... Del tambor del trueno. Vamos a ir en principio con Ourea. Y con Arratak. En principio Arratak también va... Va a venir. Y nada, pues me tocará a mí luchar... En... Individualmente, creo yo. No sé qué encontraremos. No sé qué es el ánima. Qué es el maligno. Vamos a ir viendo todo... Ahora en esta recta final. Y lo vamos a ver con las armas de los Banu. Eso mola. Vale, esto es una torre de control... Pero esto ya está... Máquina hostil. ¿Cómo hostil? Pero esto lo saboteado yo ya, ¿no? Esto ya no es hostil, ¿no? Máquina hostil. Pero ya no es hostil. Igual que aquella de allí... Creo que tampoco es hostil ya... En este punto. Bueno, vamos a agarrarnos la vuelta. Es... Pero aquí, es en esta dirección. Vamos a llevar a nuestra montura. ¿Y qué llevo ahora? Mira, llevamos ahora mismo un lanzafuego. Este es el... El lanzatormentas. Y esta es la lanza de hielo. Esta es la última que hemos conseguido. La lanza de hielo, a lo mejor, es lo que he estado utilizando Ikri, ¿no? Seguramente. Toda la pinta, toda la pinta tiene. Vale, vámonos camino al tambor del trueno. Camino al tambor del trueno. Hay un asentamiento allí, hay una base donde me van a estar esperando. Mirad como ahora en la salud no me aparece ya el escudo, claro. Si veo que se pone muy pesado y que me están ahí, que me van a matar y eso, me pondré el otro atuendo y ya está. Tampoco es cuestión de estar muriendo aquí ahora al final. Pues he escuchado por ahí la cabra. La he descubierto torre de control. Allí hay una torre de control. Vale. Voy a ir a desactivarla. Aquí hay... Hay minas de los acechadores. Mira, hay uno ahí. Creo que me está viendo, creo que me está viendo, creo que me está viendo. No, y si, creo, me está viendo. Me está viendo, me da tiempo que me da tiempo antes de que me ataque. Sí, ¿no? Sí. Me ha dado tiempo antes de que me ataque. Me voy. Vale, vale, vale. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos, que he tirado un P meso. Vámonos, que he tirado un P meso. Y yo me piro de aquí rápidamente. Me piro de aquí, pero rápido rápido. No sé si había más arroja de control. ¿Lo he visto esa? Diría que ninguna más, ¿eh? Diría que ninguna más. Y aquí está el asentamiento. Hola. ¿Me dejas? Gracias. Esto de aquí costaba un poco, ¿eh? Hemos descubierto hoguera. Pues sí. Ahí tenemos una hoguera. Uy, por aquí hay misiones, ¿eh? De la gente. Bueno, ya esto son cositas secundarias. Esto me importa un poco menos. Tenemos como objetivo hablar con Ourea y hablar con Aratak. Aratak es opcional, pero vamos a hablar con él. Aratak está abastecido, como pediste. ¿Y los exploradores? Pero queríamos recuperar la montaña. ¿Ahora qué? Preparaos, afilad vuestras lanzas. Si no regresamos, defender el tajo será cosa vuestra. ¿Entonces nuestra Caudillo acepta este plan? Parece un buen consejo, pero espero que no lleguemos a eso. ¿Caudillo? El peso del mando no es una carga liviana. Ya lo veo. Ourea y Duarte. Yo deduzco que no has hablado con Ourea. ¿Por qué debería? Esto es lo que quería. Volver a Tambor del Trueno. Es lo único que le importa. Debería haber imaginado que encontraría el modo de apartar mi lanza. Cuando los Karja atraparon a mi hermana, una parte de ella no volvió. ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le pasó a Ourea cuando los Karja la capturaron? Como chaman, es una adepta de las máquinas. Las rastrea, las aturde. Los Karja la usaron para capturarlas y llevarlas al Anillo del Sol. Donde las soltaban contra los inocentes. La obligaron a formar parte de esas carnicerías. El remordimiento la acosó bajo el implacable sol. Pero sobrevivió. Resistió. Resistió gracias al recuerdo del ánima. De su cometido. Ahora es lo único que tiene. Que ahí en el Anillo del Sol estuvimos nosotros, ¿eh? Que nos tiró Elis. Pero una gran puerta la bloqueaba. Una especie de caldero. Metal nuevo. La forzamos, pero fue en balde. Estábamos agotados. No podíamos avanzar. Y teníamos detrás a las máquinas. Di la orden de retroceder. Lo pagamos caro. Pero de quedarnos lo habríamos perdido todo. Esperaba que Aurea no volviera a presenciar algo así. Un caldero, dice. Hay un sabotaje que nos queda, ¿no? En la lanza. Y los sabotajes se consiguen en los calderos. Pues puede ser, ¿no? Perfectamente que haya un caldero ahí. La expansión del metal. La canción de muerte. Nada sagrado mora allí. Lo único que alberga la montaña son máquinas y muerte. La nuestra o la del maligno. ¿Y si encontramos al ánima? Deberíamos ponerle fin a su sufrimiento. Vale. Si sirve de algo. Me alegra que me acompañes. Alguien debe cuidar de Aurea. Vale. Vamos a hablar con Aurea. Vamos a hablar con Aurea que está por aquí. Y yo creo que subimos ya. Yo diría que... Que nos vamos ya al tambor del trueno. Supongo que encontraremos esa máquina que nos queda por ver. Que de hecho ya he visto que se llama Carra Retiente. Supongo que la veremos. ¿Intentas darme las gracias, Aurea? Sí, eso es. Eso haces. Desatar nudos. Crear posibilidades. Gracias. Por hacer posible este peregrinaje. Ojalá no hubiese sido necesario humillar a Aratak. Hiciste bien al dejarle venir. Se lo ha ganado. Será cerco como una mula, pero... Debía ser así. La guerra se lo exigió. Al igual que yo. Vale. Hay muchas cosas que preguntarle. Silence. Bueno, vamos a ir por el cautiverio. Aratak me contó que fuiste prisionera de los Karya durante un tiempo. Te habrá marcado. A Aratak lo reduce todo a eso. Cree que los Karya me cambiaron. Pero no fue así. Reforzaron mi determinación. Cuando lo pierdes todo, piensas en lo que de verdad importa. El ánimo. La luz azul. El más allá. Y mi hermano. Cada vez que sentía el viento del norte, me acordaba de él. Me preocupaba. Bueno. A ver. Aratak y la guerra, a ver. ¿Qué le hizo la guerra a Aratak? Lo despojó de todo. Hasta que solo quedó su verdadero ser. Un hielo inquebrantable. Ningún Banuk tiene más voluntad que él. Luchó contra los Karya durante mil frías noches. Y sus cazadores siempre vieron el amanecer. Cuentan que en esos años sobrevivió a 23 heridas. Sus cazadores las contaron y no se quejó de ninguna. En cambio... Se queja de que la vida conmigo es... Más dura. Tiene razón. ¿Qué le he dado yo, salvo disgustos? ¿Cuántos horas? A ver, Silence. Ahora que soy la caudillo del Werak, ¿no podría ordenarte que me hablases de Silence? Aratak jamás habría intentado forzar los secretos del conclave. Pero tú no eres Aratak y... Si has tratado con Silence, tu necesidad es evidente. Silence llegó a Banur desde el lejano norte. Un joven chamán de Vigilia del Búho. Un Werak lejano, que rara vez visita el sur. ¿Silence era un chamán? Lo era. O al menos, eso dijeron en Vigilia del Búho cuando enviamos a corredores a preguntar. Su conocimiento de las máquinas era incomparable. Estaba ansioso por intercambiarlo con el nuestro. No tardó mucho en ganarse la confianza del conclave y más tarde, una invitación para asistir. ¿Y tú? ¿Confiabas en él? No. Pero me impresionó. Tenía cierto aplomo, cierta autoridad. Mi deseo era aprender de él. Pero no pudo ser. Le permitieron conocer nuestro lugar de reunión más cerrado, las cuevas heladas del Malmström, a un mes de marcha desde Banur. Allí nos vimos como de costumbre en pleno invierno. Pero cuando regresamos a las cuevas, habían sido saqueadas. Reliquias del mundo antiguo robadas. Perforaciones en el hielo y el metal. Sí, es el estilo de Silence. Se desvaneció con su botín. Enviamos a los mejores rastreadores. Y nadie volvió. Y al preguntar de nuevo en vigilia del búho, los que respondieron por él no estaban. Como si no hubiera existido. Algunos del conclave empezaron incluso a dudar que fuera Banu. ¿Y tú qué crees? Cometió un sacrilegio imperdonable. Es un ser inmoral y peligroso. Pero también brillante. Muy hábil. Y sus conocimientos no tienen rival. Salvo, quizás, por ti. A cualquier otro le diría que se alejara. Pero es posible que tú sepas tratar con él. Cuidado, no bajes la guardia. Lo tendré en cuenta, Aurea. Gracias. Ojo con Silence, eh. Tiene ahí sus historias, eh. No, 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 no. Pero... Silence lo es su conocimiento. No, no. Vamos a ver, quita, 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 quita. Le había dado a tambor del trono, creo yo. Lo encontrará allí arriba. Ruinas. Máquinas. Y una puerta. Como la de un caldero. Pero confío en que encontrarás la forma de cruzarla. Más allá reside el ánima. Sé que la encontraré allí. Aunque el maligno habrá intentado ocultarnos el paso. Bueno. Pues nada, pues... Es hora de subir. No ha sido nada fácil para ti, Aurea. Volver a este sitio. Todo esto para volver a huirla. Esta vez. Lo haremos juntas. Me gustaría. ¿Estás lista? Cuando subamos, será difícil volver atrás. Sí, sí, sí. Vámonos. No hay nada más que hacer ya. ¿Dónde lo hago con eso? Yo tampoco. ¿Qué se supone que hacen? ¿Qué se supone que hacen? Eso parece un conducto de ventilación, ¿no? Pero me parece que me calma diríjense a la salida más cercana. Este es el aprendiz, ¿no? Bueno, sí, sí, sí. Se queda Olo y con cara de... A ver, lo que ha pasado... Es que... Se ha detectado humo. Lo que pasa es que han detectado humo. Y se ha activado como... Como una salida de emergencia, ¿no? O algo. Parece que se ha abierto como una salida de emergencia. Porque han detectado humo y, bueno, se piensa que es un incente. ¿Qué es la luz azul? Llevan aquí mucho tiempo hablando de la luz azul. ¿Qué es la luz azul? ¿Qué? ¿Algo? Volver a Firebreak. ¿Qué han hecho algo? No. Quizás durante mucho tiempo, y no sé por qué. Pero por su fo... Alor. ¿Estabas intentando escuchar algo? Aquí hay... Recuerdos. Mensajes. Que dejaron los antiguos. Y pueden... ¿Cómo subir ahí? Te envidio. ¿Qué es lo que dices? No lo sé todavía. ¿Cómo subo? Aquí. Subir y cruzar. ¿Cómo quería aquí subir y cruzar? ¿Aquí dónde? Esta puerta de aquí. Cerrada. ¿Hay forma de abrirla? ¿Qué es eso? Ah, un recolector o congelante. Muy bien. ¿Por dónde subo? ¿Por dónde subo? ¿Por dónde subo? ¿Por dónde subo? Estoy intentando averiguar cómo subir. A ver, tiene que haber alguna forma de subir, ¿no? En algún sitio. Yo no lo estoy viendo. O se puede seguir por ahí adelante. ¿Por qué no engancha? Ah, joder. Aquí hay unas escaleras, tío. Vale. ¿Y esto qué? Vuelta a casa de Kenny. A ver. El retorno del director emérito. No es un altítulo. Vale, estaban hablando sobre eso, ¿no? Sobre el regreso de Kenny. Que parece que había vuelto. No sabemos por qué se fue. Ni tampoco muy bien para qué volvió. Un vijía. Sí, ¿no? Sí. Es un vijía de ojos rojos y diabólico. Ahí hay otro. Voy a acercarme. A ver si se da la vuelta. Y... Ahí está. Fuera. Vale. Pillo por aquí... Pillo por aquí Skirlas, no sé qué. Vale. Cuidado que hay un... Recolector congelante. Aquí hay otro vijía. Vamos a marcar el rastro del recolector. No me está viendo. ¿Cómo? ¿En serio? Bueno. Pues no sé. Este me ha visto, pero me ha visto en... En cuestión de... De un segundo. En cuestión de... Un segundo me ha visto. Cuidado que va. Vale. Pilla, 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 pilla aquí. Tres flechas por lo menos. Dios. Uf. Explotó. Y explotó. Y... ¿Murió? Pues sí. Pues murió también. ¿Vale? Vale. Bien mejor así, ¿no? Bien mejor así, liándola. Total. Si es que al final al... 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 Recolector lo más fácil para matarlo es... Es... Es reventarle el depósito. Para reventarle el depósito tienes que alertarlo. Vale. Lo que me voy a preparar es el arco ya con las tres flechitas. Con las tres flechitas cargadas. Vale. Sube. Voy a ir cogiendo por aquí los suministros que pueda. Que por cierto, ¿tengo todo al máximo o no sé? No. Ya no falta mucho. Para llegar a la puerta del caldero. ¡Suscríbete al canal!